Hola, hola. Hoy vengo muy alegre y muy contenta a enseñaros estos seditos digitales que me tienen loquita. Y vengo a contaros una cosita que me hace mucha ilusión y es que Rebeca, la escrapista, aquí la podéis buscar en las redes sociales, ella se escribe así, pues me ha acogido como colaboradora de este mes, del mes de junio, para que os vaya sacando unos proyectitos con sus sellos digitales, que son estos tan preciosos de aquí. Ya me los habéis visto antes porque yo ya he hecho proyectos con ellos, como por ejemplo el álbum de los ATC, pues utilicé estas tostaditas tan monas y este sentimiento también es del mismo sello. Luego también hice algunas tarjetas con este koala tan precioso. Hice también la tarjetita del aguacate cocinero de Imanolita. También el sentimiento es del mismo sello, todos estos elementos vienen en el mismo aparte de más. Y también hice este tag que todavía no lo había enseñado, que es que no puede ser más mono el aguacate con su farda, que la farda viene aparte. Así que, pues eso, quería enseñaros un poquito los digis de Rebeca, de la Scrapista. Podéis ir a su tienda Etsy y conseguirlo. Y además, Rebeca nos regala un código de descuento que podéis utilizar para obtener un 10% de descuento en los digis, que es PATRY66. De todas maneras, lo dejaré en la descripción del vídeo, para que lo tengáis ahí a mano. Y utilizando el código podéis tener un 10% de descuento en toda su tienda Etsy. Desde el 1 de este mes hasta el 7 de junio. Y aquí tenemos las novedades. Este es uno de los sellitos nuevos, que esta cámara, o sea, vamos a hacer maravillas con esta cámara. Yo, ahí lo dejo, lo voy avisando. Más novedades. Pues sería este, tan veraniego, que me flipa. Algo fresquito, por favor. Y de la fresita y el limón. Me parecen súper bonitos y para tarjetas nos va a quedar genial. Seguro que os ocurren más proyectitos a vosotros. ¿Qué más tenemos como novedades? Como novedades, está este sellito, que como veis yo me lo he impreso en Bellum, porque ya tengo pensado un proyecto súper chulo, pero me parece lo más. Impreso en color copy para pintar con chamillón y tal. Y para hacerle un poquito de mis media, la caña. La caña, la caña. Y para regalar, pues, frases bonitas y sellitos preciosos. Luego, pues, en su tienda también podéis encontrar este de Marmelo, de Marshmallow, que bueno, ya me vais a ver que también tengo proyectito pensado con él y os va a enamorar. Me parece precioso. Me encantan los sellitos que vienen así como en parejita. También podéis encontrar estos animalitos que son súper tiernos. Ya sabéis que a mí lo infantil me tira mucho. Y súper cookie. ¿Qué más? Bueno, el espacio. El espacio me encanta. El espacio me encanta. Súper chulo. Dice, en mi mundo soy más feliz que una perdiz. Y aquí está la perdiz. Pasada máxima. El aguacate en la lluvia. Este... A mí es que los aguacates, de verdad. Soy la loca de los aguacates. Así que todo lo que tenga aguacate y aguacate vais a encontrar en su tienda. También podéis seguirla en Instagram. Y no os perdéis nada, nada de ella. ¿Veis? Este trae la faldita aparte. Y me parece uno más cookie de la vida. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, mi coalita a la taza. Mi coalita a la taza que, claro, yo ya la he usado. Por cierto, cuando os envía el archivo, ya del tirón os lo podéis imprimir así. O sea, ella ya os manda un archivo así, tal cual os estoy enseñando las páginas. Que se agradece porque... Nada, te llega y lo imprimes en nada. En segundos lo tienes, lo compras y lo tienes. Como siempre os digo con los DJs. Y nada, es que me parecen súper bonitos, súper cookie. Súper usables. Este ya lo he usado, pero todavía no os puedo enseñar el proyectito. Porque yo no tengo acabado, más que nada. Porque yo lo enseño todo. Ya lo sabéis. Y aquí están las tostaditas. Que este formato fue... Esta de aquí que falta fue el que usé para el álbum. Para el mini álbum. Yo es que me enamora de verdad. Los de las parejitas a mí me tiran mucho. Aquí está el del cafelillo. Yo le digo el del café. Pero luego tiene otro del café también. Y el cocinero que lo tengo súper recortado. Es que así mismo ya. Lo pintáis y lo pegáis. O sea, viene como en formato tarjetita. ¿Veis? Pintáis, cortáis y lo pegáis en una cartulina de color o papel decorado. Y me parece súper bien. Una tarjeta súper correcta. Pues nada. Con este montón de sellos. Tengo diversión para horas y horas. Que me hacía mucha ilusión deciroslo por aquí. No dudéis en ir a su perfil. En ir a su tienda de Etsy. Utilizar el código descuento. Que ya os lo dejo yo en la descripción. Y que lo disfrutéis mucho. Que vamos a crear mogollón, mogollón, mogollón. Yo ya os lo voy avisando. Así que nada. Hasta aquí. Hasta el próximo. Muchos besitos. Bye.